Muchas gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Cecilia, mi compañera de equipo es Main, y no voy a pronunciar su apellido porque no me sale aún, es medio complicado. Nosotras nos llamamos Spankers para participar de un programa de este año que se llamó Race Girls Summer of Code, y bueno, le vamos a explicar un poquito qué es lo que estuvimos haciendo, de qué se trata ese programa y qué proyecto estuvimos desarrollando. Y se empezaron en Finlandia, giving workshops que lasten a weekend, donde les enseñaron a participantes cómo crear una base Rails application. Desde entonces, se han expandido y ahora están giving workshops all over el mundo. Almost every weekend, somewhere, se pueden encontrar un workshop. Y luego, se han pensado, ¿qué, después de las chicas participaron en este workshop, cómo se pueden continuar a aprender más? Entonces, se han empezado con la idea de la Rails Girls Summer of Code, y se han encontrado sponsors para obtener fondos, para que pudieran dar a 10 equipos de mujeres, consisting de dos mujeres, cada equipo, la posibilidad de trabajar full-time, por tres meses, en un proyecto de open source. Entonces, ese es el background de lo que vamos a hablar. Bueno, básicamente tenemos diferentes pasados. Yo me dediqué muchos años al sonido, a la edición de sonido para películas y televisión, y programación siempre fue como un hobby que tenía de lado. Después del trabajo, me ponía a leer, a practicar, a hacer cosas muy sencillas durante muchos años, pero siempre al mismo nivel, HTML, CSS, un poquito de PHP para usar variables, nada más. Y nunca tenía tiempo realmente de dedicarme full-time a esto. Hasta el año pasado, que dije, hasta aquí llegué, quiero hacer el cambio, y dejé sonido para dedicarme full-time a aprender y a hacer proyectos, a dedicarme directamente a esto. Por eso, cuando vino este proyecto, fue una oportunidad buena para plasmar todo lo que venía viendo. Bueno, yo tengo un bachelor de degree en computer science desde Noruega, y estoy aquí haciendo un maestro. Y me gusta estudiar, y me siento que he aprendido muchas cosas que son importantes, pero también que con mis estudios, me gusta la experiencia práctica de programas. Y me encontré en un lugar donde me pensé, en un año, voy a estar listo. Tengo que ir a encontrar un trabajo, y no me sentí, y no me sentí, y no me sentí, y no me sentí, y cuando leí sobre el RELS Girlz Comercial Comercial Code, fue lo que he estado buscando. Es la perfecta oportunidad de obtener esa experiencia, pero yo estaba aquí, y al menos en mi universidad, no hay muchas mujeres, y no tenía la redacción de un trabajo para encontrar una persona a trabajar con y una mentor en un periodo de tiempo, porque cuando leí sobre eso, the deadline for applying was in four days. But then I remembered that there had been a RELS Girlz Workshop here in Buenos Aires, so I sent them a tweet, and to ask if there was anyone else who wanted to participate, and the next day, Cecilia answered me, and she had a mentor and everything. So I think the day after that, we got together, the three of us, to fill in the application. Sí, Michelle, que es amigo mío de hace mucho, me mandó este tweet, y yo ya venía estudiando con él hace un tiempo, me dijo, por ahí te interesa, y enseguida dije, sí, desde ya, así que nos comunicamos, y al otro día, o sí, al día siguiente, nos reunimos con Michelle para hablar del proyecto, qué íbamos a hacer, con qué tecnología íbamos a trabajar, y qué estado estábamos, digamos, para hacer el proyecto, digamos. Así que todo empezó ahí. Cuando vimos cómo teníamos que presentarnos, teníamos que también tener un coach, o dos, mejor aún, para tener más una fortaleza ante otros equipos. Entonces, Michelle le preguntó a Damian si quería participar, enseguida, sin dudarlo, dijo, sí, por supuesto, estoy para lo que necesiten, así que contamos con él, y después, ya al empezar el proyecto, desde el primer día, Leandro, Inkyl, estuvo siempre solidario, y dispuesto a ayudar, y todo lo que necesitáramos, y dijimos, tenemos que agregarlo al equipo, así que oficialmente lo agregamos, así que tenemos unos super coaches, mentors, un equipo, estamos muy contentas, muy orgullosas de lo que tenemos. Gracias, Carlos. From the organization, they had some requirements. It had to be open source, and they recommended that you got involved in a project that already existed because of the time limit, the project was like three months. If you wanted to submit a project of your own, it should be doable in three months. We have now been working for four, but within the first three months, we did have all the main functionality in place. We are now working on implementing design and finishing touches, making sure everything works before we launch it, so we hope it will be done pretty soon. Even though it's called Rails with some more codes, there was no requirement that we didn't have to use Rails. Any language is fine, because the whole goal of the project is to learn, basically, not to become an expert in one technology. So for our project, we decided to try and solve a problem that we see often when you're looking for a job, and the problem, basically, is this. When you apply for a job, they often have really long descriptions and the list of requirements. You basically have to be an expert in everything, and very often, you don't really get a good description of what you will actually be doing at the company, only what you had to be able to offer. And also, when you want to apply for a job, you have to fill in really long forms, and the way in which you have to apply varies from application to application, and even within the same application, there might be differences. So we are thinking. We are pretty sure that companies want to get good developers, and we know that programmers, they do want to work. So how can we contribute to making this communication a little easier? So the first thing that we did, we have limited the post description to 600 characters, and we hope that that will motivate or inspire the companies to be more creative when they write their post descriptions and be more specific about what they need and what they have to offer. We also use GitHub integration so that developers can log in using their GitHub account, and that enables them to apply for a job with a single click. When you click on the apply button, your public GitHub information gets sent to the company, and they can then review your repositories, what kind of projects that you have been involved in, and how you write your code. And we think that that might be like just served just as well as a first impression as getting like the CV and the whole form that you might fill out. Also, we hope that this might inspire developers to participate in more open source projects, share their code, and maybe even write better code, if it's what is going to represent them. Bueno, cuando nos decidimos por este proyecto, nos gustó mucho. Dijimos, queremos hacerlo sí o sí. Así que nos presentamos al concurso. Si salimos seleccionadas bien, buenísimo. Y si no, igual lo hacemos. Porque no teníamos nada que perder. Realmente era, queríamos aprender. ¿Por qué nos iba a decir alguien, no, no podés hacerlo? Lo íbamos a hacer. Pero bueno, salimos beneficiados, con lo cual fue mejor. Básicamente, como decidimos esto, al día siguiente dijimos, bueno, empecemos a reunirnos para poder ponernos al día con lo que yo había aprendido de Ruby hasta ahora, y Mine también, que estén como más o menos al mismo nivel. Perdón. Bueno, nos reunimos todos los días, como 8 horas mínimo, dando ejercicios. Yo, básicamente fue la venganza de lo que viví yo con Michelle. Lo pude vivir con ella y por chat con Michelle le decía, no sabés, le acabo de dar el primer ejercicio de tal cosa, tal cosa. ¿Lo podés resolver? No, no, pero estaba... Bueno. Fue un lindo momento. No fui tan mala como Michelle, que el primer día me dijo, te voy a dar tres números y me tenés que decir si es un triángulo o no. Y se fue. Ese fue el primer ejercicio. Y dije, ah, bueno. Pero bueno, realmente la forma de aprendizaje nos gusta mucho. Al principio puede ser un poquito más difícil, si se quiere, pero no es difícil, sino que es otra forma de aprendizaje, o sea que otra forma de acercamiento a nuevos conocimientos. Básicamente es poder entender lo que uno está haciendo. Es poder responder por cada línea de código que uno hace. De hecho, una de las cosas que nos dijo es, cuando les pregunto algo, la idea es que investiguen, no que acierten así al azar, a ver si le pego o no y funciona. Entonces, esto fue muy importante para todo, porque era muy común, porque es muy común hacerlo para muchas cosas, tirar aciertos. Y bueno, a ver si sale, a ver si sale. Y es algo que hay que corregir todo el tiempo, cuando tengo un problema, a ver la documentación, qué es lo que dice, qué es lo que se necesita. Y pareciera ese camino más difícil, pero en realidad es más fácil, porque uno va haciendo todos los pasos correctamente y funciona. Entonces, es más fácil que estar tirando a ver si sale o no. De esa forma podemos saber por qué agregamos cada cosa en el código. No ponemos nada así de la nada, porque sí. Pero fue todo un aprendizaje. No es que desde el primer día hacíamos todo bien, digamos, como que íbamos aprendiendo con este estilo. Así que hemos hecho nuestra aplicación usando RUBI y COA como un framework, Redis como un database, y ARM como un objeto mapper. Y aquí puedes ver la lista de los que usamos en nuestra aplicación. Y ellos son principalmente de personas que están aquí, en la conferencia. La buena cosa de esto es que hay que hacer es que hay pequeñas que son 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 pequeñas. Así que es fácil de sentir que tenemos control y entender lo que es lo que está pasando. Y si usamos un método y no obtenemos el resultado que esperamos, es fácil de ver el código y saber por qué cosas son pequeñas que son pequeñas que son pequeñas. En addition de esto, también tenemos que aprender Javascript, porque queremos nuestra aplicación a ser un poco más dinámico. Y una de las cosas que queremos implementar era input tokens. Y si buscas por, digamos, RUBI, RUBI, RUBI GETS ADDED TO A SEARCH FIELD IN A LA FRANCIEL LITTLE BOX. Y entonces, WEREN SEARCHING ENTRA NET, Y le encontramos a LIBRARY WITH INPUT TOKENS QUE WERE MADE USING JQUERY, Y BASICALLY MADE A COPI PASTE OF WHAT WAS THERE, Y IT WAS WORKING GREAT, Y E LOKED PERFECT. Y THEN, The next day we got a message from Michelle and he was like so I see you're using jQuery and we were like yeah, isn't it awesome? It was like so easy and he says I'm not sure it's a good idea because you'll be adding a lot of code to your application that you won't be needing. So we asked him so what would be a good alternative and he let me think and the next day he sent us this link telling us that this is the only library that you're allowed to use and it seems that basically all of you know what we're talking about but if you don't this is basically it's a page that encourages you to use plain javascript nothing else. So we had to start over deleted everything that we had implemented so far using jQuery and started building our input tokens from scratch and of course it was a little harder but it gave us a really good understanding of how javascript works of course and also like if I see some jQuery code now I understand what is going on there which is a good thing and here you can you can see the input tokens that we implemented originally they have a little more than 7500 lines of code while our punch tokens have 185 lines of code which is a pretty significant difference. So how we work when we started the project we got together with Michelle and since this was our first project we asked him so how should we work together and he told us that right now at the level that you're on I think it's best for you to be in the same physical location working on the exact same part of the application one of you coding the other one watching and just solve every problem together discuss and figure things out. So that is what we did. So that is what we did. We will be meeting every day sitting together coding talking and learning the same things together. We also had a remote working experience because Cecilia for a thing had to go to New York for 10 days. And I think the main thing we learned from that is that communication is really really important when you're not it's important anyway but we got some experience in how it will be to work with someone who is not present with you. Now that we have advanced a little more in our project and also as developers we are working a little more independently like Cecilia might be working on one thing and me on another but we still always together so that if there is a problem or a doubt somewhere we can talk and figure things out together. Now. 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 Esto es más o menos lo que van a ver después cuando esté terminada por ahí con algunos cambios pero básicamente es muy simple. Cada cosa que se agrega es porque necesita estar ahí no porque sí. Esto va a ser cuando la compañía una vez que se registre quiera publicar un aviso va a encontrar un formulario donde va a poder poner tags con lenguajes de programación o skills o lo que miento que tecnologías que necesita la empresa va a poner poder poner un lugar donde está la empresa o si pueden este trabajar en cualquier lado del mundo los los developers una u otra o ambas pero no ninguna. Un título para el post que también tiene una limitación y una descripción de no más de 600 caracteres con lo cual lo que decía main de digamos este hace que las empresas tengan que escribir muy bien. Junto con esto vamos a poner ejemplos quizás uno o dos de lo que quieren un buen ejemplo y un mal ejemplo de lo que los desarrolladores buscan ver en archivos en avisos porque. Cuántas veces se encuentran con quiero rainbows y el más creativo y el mejor y si querés que sos el único y que podés no sé qué. No eso no al desarrollador no le sirve quiere saber qué es lo que tiene que hacer que qué es lo que realmente necesita. Entonces van a tener que poner en 600 caracteres la descripción. Una vez que está publicado va a tener su dashboard donde va a ver cuáles son los avisos que tiene activos porque tiene 8 para usar tiene 2 publicados. Va a poder editar el archivo va a poder borrarlo directamente va a poder extender el tiempo de publicación y va a poder ver los postulantes que hicieron click. Y en apply para ver lo mismo en la lista va a ir a applicants donde va a ver la lista de quienes se postularon y básicamente va a tener la información que es el nombre, la cuenta de github que sí o sí porque es a través de github el login lo van a tener. Un url del developer si es que lo puso eso es opcional un mensaje que también va a ser opcional si lo mandó el developer y una biografía ya también que también el developer es opcional. Lo único necesario para registrarse como desarrollador es como es poner la cuenta de github y un email para poder comunicarnos. También va a poder borrarlo si vio la cuenta si los repositorios no le interesa lo puede borrar de la lista al developer le va a llegar una notificación no ha sido seleccionado. Los puede hacer favoritos para tenerlos en una segunda lista digamos por ahí no están muy convencidos pero algo les gusta. Los pueden poner favorito o los pueden directamente contactar donde va a haber un formulario sencillo donde lo que va a pasar es mandarle un email al desarrollador y a la compañía una copia con un subject y ahí no tiene limitaciones porque llega el email del desarrollador donde le puede decir lo que sea. A partir de ahí pueden empezar las entrevistas pueden empezar lo que necesite la compañía y el developer para ser contratado digamos pero ya queda fuera de la aplicación. El primer contacto se realizó a través de acá pero después cuando uno manda el email siendo compañía al desarrollador le llega el email de la compañía con lo cual ya se pueden contactar unos con otros. El primer contacto se realizó a través de la aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación. El primer contacto se realizó a través de la aplicación 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 de la aplicación. La aplicación de la aplicación se realizó a través de la aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación. El primer contacto se realizó a través de la aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación. ¿Qué es lo que aprendimos? Es mejor que no aprendimos en todo esto porque fue un aprendizaje diario increíble y, aparte, divertido. Nos frustramos, nos reímos, nos volvimos bipolares, digamos. Pero la verdad que, básicamente, lo más importante es que entendimos lo importante que es tener mentores. Es fundamental porque creo que a todos nos habrá pasado cuando al empezar a buscar en Google cómo hacer esto o buscar tutoriales y qué sé yo, aparece el mundo diciéndote la respuesta. Y esto es lo mejor y esto es lo que hay que hacer y no, no hay esto. Se empiezan todos a discutir y uno no sabe a quién seguir, qué es bueno y qué es malo. Entonces, tener mentores y confiar en ellos y decir, te dejo en tus manos lo que yo aprenda en todo este tiempo, es muy importante. Entonces, quienes estén aprendiendo, les recomendamos mucho tener profesores, mentores que los puedan guiar. Después, con el tiempo, cada uno, siendo más experimentado, podrá tener propias ideas sobre ciertas cosas y eso, pero al principio creo que hay que confiar. También aprendimos a hacer una aplicación en cuatro meses que ni creíamos que íbamos a poder hacer. Creíamos, pero era realmente como una especie de sueño, pero lo estamos ya logrando. También nos dimos cuenta de la comunidad, lo linda que es acá, lo generosa, lo solidaria. Nunca nos encontramos con una respuesta de, no, fíjate, averiguá. Siempre estuvieron solidarios con todo, con lo que necesitáramos. De hecho, no solamente nuestros profesores se ofrecieron, bueno, hicieron todo esto, pero muchos se ofrecieron a ayudar en lo que necesitáramos. Así que estamos muy agradecidas a ellos. Y, bueno, fue muy importante. La filosofía, básicamente, es nunca, lo que dije al principio, que tenemos que investigar, que tenemos que saber por qué agregamos nuestro código. Tenemos que entender la aplicación, no podemos, no poder responder por ella. No podemos ver una roca que no sé qué hay adentro, sino poder ver a través de ella, poder saber dónde está el problema, saber qué es lo que está causando para ir a este lugar y resolverlo. No empezar a investigar por todos lados. Entonces, eso es muy importante, me parece. Yo creo que es muy fácil que, si, 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 a change in your html document you can see it directly on the screen and there is no doubt about what was going on between there and we think that that will make it easier for the participants in a workshop as well to go home and and work from there themselves because they understood everything that went on in the workshop so they won't be that dependent on a teacher being present which we think is really important and then lastly of course we hope that the experience that we we gained through this project will help us find jobs as real developers and for those of you who are curious and want to look at our code this is our GitHub repository and also if you are or want to have a look at the finished product we will definitely be tweeting about it so if you follow us on twitter you will be informed thank you thank you